Estamos acá acompañando a los compañeros de Hacienda que están haciendo el reclamo, como vos decís, del pago de un adicional que creemos que es discriminatorio porque lo han cobrado otros sectores de esta Secretaría y quienes ejercen en este momento el trabajo, el que emana el trabajo para las distintas reparticiones es la Secretaría. Bueno, lo vemos como un trato discriminatorio y a la vez estamos solicitando un fondo estímulo que hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Así que en este momento no habían dicho que el Intendente no iba a recibir en el día de hoy y no hemos tenido todavía contestación. Sí, la contestación es que el Intendente no nos va a recibir hoy, nos va a pasar a un futuro, digamos. Yendo por partes, el adicional, ¿cuál es? Acá está la delegada. El adicional es por cúmulo de tareas el que ha cobrado en el día de hoy presupuesto, la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Contaduría. Tarea es que nosotros también, el trámite que nosotros manejamos antes y después que pase por ellos también, o sea, creemos que hay igual trabajo, igual remuneración, por lo que hemos hecho una presentación en la semana pasada solicitando que nosotros también ser incluidos en el adicional y no hemos tenido respuesta. Como le decía el compañero, nos iba a atender hoy el Intendente, pero nos han pospuesto hasta el martes. ¿Quiénes sí han cobrado, por ejemplo? La Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Contaduría, dependientes de esta misma secretaría de la cual somos trabajadores. Lo que no comprenden es por qué no están incluidos. Claro, exactamente. Nosotros no solicitamos que sea abonado en el día de hoy, sino tener una respuesta positiva acerca de ello.